Miércoles de ceniza, primera clase, color morado. La liturgia de este día es doble, imposición de la ceniza y sacrificio eucarístico. Tenemos ahí el vestigio de una antigua ceremonia. La ceniza se imponía en la iglesia de la colecta o reunión, es decir, la de Santa Anastasia. El sacrificio se celebraba en la iglesia de la estación, la de Santa Sabina, que se alzaba en el Aventino. Llevando la ceniza sobre sus cabezas, el Papa y los cristianos de Roma iban desde Santa Anastasia hasta Santa Sabina, con los pies descalzos, implorando misericordia para empezar los ejercicios de la milicia cristiana con el santo ayuno de la cuaresma y para luchar contra los espíritus del mal con las armas de la abstinencia. Respecto a la bendición de las cenizas, es un resto de la penitencia pública a que se sometía a los pecadores en los primeros siglos. Antes de ser apartado de los fieles, el pecador era salpicado con ceniza, símbolo de penitencia, y vestido con el humilde hábito penitencial. Al suprimirse el uso de la penitencia pública alrededor del año mil, la ceremonia se extendió a todos los cristianos. Todo cristiano fervoroso debe presentarse con humildad y espíritu de penitencia a recibir la ceniza y a escuchar las graves palabras que pronuncia el sacerdote al imponerla. Acuérdate, hombre, que eres polvo y al polvo has de volver. Los textos de la misa están inspirados todos en esta idea de la penitencia. Dios es siempre misericordioso para con todos los que se convierten a él. Bendición de la ceniza. Antes de la misa conventual o parroquial se bendice la ceniza, sacada de los ramos benditos del año anterior. Los ministros del altar usan los ramentos morados, cual corresponde a ese rito penitencial. Tanto los textos como el canto que los acompaña son una exhortación a la compunción del corazón y a la penitencia y enmienda de la mala vida pasada. Asistamos con devoción y santa tristeza a esta ceremonia venerable que nos introduce en el ayuno de la sagrada cuaresma. Y al llegarnos el turno para recibir la ceniza bendita, inclinemos humildemente la cabeza y acatemos con resignada sumisión la sentencia de muerte que en nombre del Creador nos dicta a cada uno hoy la Santa Iglesia Católica. El sacerdote revestido de capa morada o sin casulla procede a la bendición de la ceniza. El coro empieza cantando. Antífona. Escúchanos, Señor, ya que tu misericordia es benigna. Vuelva a nosotros, Señor, tus ojos, inmensamente compasivo como eres y bondadoso. Salmo. Sálvame, Dios mío, porque las aguas de la tribulación han anegado mi alma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros y contestamos y con tu espíritu. Segunda oración. Oremos, oh Dios eterno y todopoderoso, sé propicio a los que te ruegan, perdona a los pecadores arrepentidos y dígnate enviar del cielo a tu santo ángel que bendiga y santifique estas cenizas para que sean remedio saludable para todos aquellos que humildemente invocan tu santo nombre. Confiesan que son pecadores y arrepentidos de sus faltas se postran delante de ti implorando tu misericordia. Concédeles por la invocación de tu santísimo nombre que todos los que fueran espolvoreados con estas cenizas en remisión de sus pecados consigan la salud del cuerpo y la protección del alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, oh Dios, que no quieres la muerte sino la conversión de los pecadores. Mira con suma compasión la condición de la humana flaqueza y dígnate misericordioso bendecir tú mismo estas cenizas que vamos a recibir sobre nuestras cabezas en señal de humildad cristiana y prenda del perdón que esperamos para que reconociendo que somos polvo quien polvo debemos convertirnos merezcamos alcanzar de tu misericordia el perdón de todos los pecados y el galardón prometido a los que hacen penitencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, oh Dios, que te dejas vencer por la humillación y te aplacas por la penitencia. Escucha misericordiosamente nuestros ruegos y derrama generoso la gracia de tu bendición sobre las cabezas espolvoreadas de ceniza de tus siervos. De suerte que los llenes del espíritu de compunción y a la vez atiendas eficazmente sus justas peticiones. Disponiendo, además, que duren para siempre firmes e intactas las gracias. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, oh Dios omnipotente y eterno, que concediste los remedios de tu perdón a los ninivitas mientras hacían penitencia en la ceniza y el cilicio. Haz de modo que nosotros tan fielmente les imitemos en la penitencia, que alcancemos también la gracia de tu perdón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Segundo, imposición de la ceniza. Terminadas estas oraciones, el celebrante, impuesto incienso en el turíbolo, rocía la ceniza tres veces con agua bendita, diciendo la antífona Asperges, sin canto y sin salmo, y la inciensa tres veces. Después el sacerdote más digno del clero se acerca al altar, le impone la ceniza en la cabeza al celebrante que permanece de pie. Si no hay otro sacerdote, el mismo celebrante, vuelto al altar e inclinado, se le impone a sí mismo en la cabeza sin decir nada. Entre tanto, canta el coro. Antífona. Cambiemos nuestro vestido por la ceniza y el cilicio. Ayunemos y lloremos en la presencia del Señor, pues es nuestro Dios inmensamente misericordioso para perdonarnos los pecados. Sigue el responsorio. Envendémonos y mejorémonos en aquello en que por ignorancia hemos faltado. No sea que, sorprendidos por la muerte, busquemos el tiempo de arrepentirnos y no podamos encontrarlo. Óyenos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Ayúdanos, oh Dios salvador nuestro, y líbranos por la gloria de tu nombre. Óyenos, Señor, gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El sacerdote, mientras se cantan las antífonas y el responsorio, con la cabeza descubierta, primero imponen las cenizas en la cabeza al más digno del clero, de quien recibió las cenizas, después a los ministros sagrados revestidos, de rodillas frente al altar, diciendo, Memento homo, cuia pulvis es, et impulveren reverteris. Acuérdate, hombre, que eres polvo, y que en polvo has de convertirte. Después vienen los demás, primero el clero por orden, de mayor a menor. Después el pueblo se acerca al comulgatorio, y de rodillas recibe del celebrante la ceniza, como ya se ha dicho de los ministros. Terminada la imposición de la ceniza, dice el sacerdote, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos, concédenos, Señor, la gracia de comenzar con los santos ayunos, la carrera de la milicia cristiana, a fin de que luchando contra la perversidad de los espíritus malignos, seamos protegidos por las armas de la continencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tercera parte. Misa, estación en Santa Sabina. Primera clase, ornamentos morados. En la misa que se hice después de la bendición e imposición de las cenizas, se omiten todas las oraciones que se son. Antífona de entrada, de todo, Señor, te compadeces, y nada aborreces de lo que creaste, disimulando los pecados de los hombres, y perdonándoselos en atención a su penitencia, porque tú eres el Señor, Dios nuestro. Compadécete de mí, oh Dios, compadécete de mí, porque en ti confía mi alma. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Concede, Señor, a tus fieles, la gracia de empezar con piedad sincera la venerable solemnidad de los santos ayunos, y de observarlos hasta el fin con una constante devoción. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Epístola. Llamamiento a la penitencia y a la conversión íntima y sincera de todos los hombres, a un de los más impíos, que suena después de los desenfrenos y alborotos del carnaval, a un misericordioso pregón venido de ultratumba. Lección del profeta Joel. Esto dice el Señor. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y con llanto y con gemidos, y rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor Dios vuestro, porque es benigno y misericordioso, paciente y clementísimo, y su bondad sobrepasa nuestra malicia. ¿Quién sabe si se inclinará a piedad y os perdonará, y os dejará gozar de la bendición y el poder ofrecer sacrificios y libaciones al Señor Dios vuestro? Tocad la trompeta en Sion, santificad su santo ayuno, convocad a junta, congregad al pueblo, purificad toda la gente, congregad los ancianos, juntad los párvulos y los niños de pecho, salga el esposo de su lecho y la esposa de su tálamo. Entre el vestíbulo y el altar llorarán los sacerdotes, ministros del Señor, y dirán, perdona, Señor, perdona a tu pueblo, y no abandones tu heredad a lo propio, para que la dominen las naciones. Porque dirían las gentes, ¿en dónde está el Dios de ellos? Mas el Señor miró con amor a su tierra y perdonó a su pueblo. Y habló el Señor y dijo a su pueblo, yo os enviaré trigo y vino y aceite, y os llenaréis de todo eso, y nunca ya más permitiré que seáis el escarnio de los gentiles, dice el Señor Omnipotente. Gradual, compadécete de mí, oh Dios, compadécete de mí, porque en ti confía mi alma. Envió del cielo su socorro y me libró, cubrió de oprobio a los que me pisoteaban. Tracto, no nos trates, Señor, como lo merecemos por los pecados que hemos cometido, ni nos castigues con la regla nuestras iniquidades. No te acuerdes, Señor, de nuestras culpas pasadas, sino adelántate tú enseguida con tu misericordia, porque hemos quedado empobrecidos hasta el extremo. Aquí nos arrodillamos. Ayúdanos, oh Dios, Salvador nuestro, y por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por causa de tu nombre. Evangelio, el ayuno cuaresmal que hoy iniciamos los cristianos solemnemente para ser agradable a Dios y provechoso a nuestras almas debe revestir, según este Evangelio, las siguientes cualidades. Humilde sinceridad de corazón, santa alegría espiritual y ausencia de vana ostentación. Haciéndola así, acumularemos tesoros preciosos en el cielo. De otro modo, la mortificación del ayunador no será recompensada. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuando ayunéis, no os pongáis tristes como los hipócritas, los cuales desfiguran su rostro para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava bien tu cara para que no conozcan los hombres que ayunas, sino solamente tu Padre, que está en lo más secreto, y tu Padre, que ve lo más oculto, te lo premiará. No amontonéis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla los roen, y donde los ladrones los desentierran y los roban. Mas atesorad para vosotros tesoros en el cielo, en donde ni los consume el orín ni la polilla, y donde los ladrones no los desentierran ni los roban. Porque en donde está tu tesoro, allí también está tu corazón». Antífona del ofertorio. «Yo te ensalzaré, Señor, porque me has amparado, y no has permitido que se burlen de mí mis enemigos. Señor, a ti clamé y me sanaste». Secreta. «Haz, oh Señor, te rogamos, que nos preparemos debidamente para ofrecer estos dones, con los que damos principio a la celebración del venerable sacramental de la cuaresma. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén». Prefacio de cuaresma. Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable, que te demos gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno corporal reprimes las pasiones, elevas el espíritu, nos enriqueces de virtudes y premios por Jesucristo nuestro Señor, por quien los ángeles alaban a tu majestad, la adoran las dominaciones y se sobrecogen de respeto las potestades. Los cielos y las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines la ensalzan con el mismo júbilo. Por lo que te pedimos te dignes escuchar juntamente con las suyas nuestras voces el prorrumpir en esta respetuosa alabanza. Antífona de comunión. El que medita la ley del Señor día y noche dará su fruto a su tiempo. Poscomunión. Haz, oh Señor, que el sacramento que acabamos de recibir nos fortalezca, a fin de que nuestros ayunos cuaresmales te sean a ti gratos y a nosotros nos sirvan de medicina saludable. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración sobre el pueblo. A continuación el celebrante dice, oremos. Y el diácono, y si la misa rezada, sin ministros, el mismo celebrante añade, humillad vuestras cabezas ante Dios. Atiende, Señor, propicio a los que se inclinan ante tu majestad. Para los que han sido alimentados con el don divino sean siempre fortalecidos con auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén.